Bueno, en este tutorial de tips y trucos para el Xiaomi Redmi Note 12 Pro vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web este video lo vamos a ir en partes 1 donde vamos a explicar los ajustes esenciales luego vamos con el apartado de personalización después vamos con la parte de seguridad y por último configuraciones avanzadas bueno, la primera configuración que vamos a explicar en este equipo es el apartado de la RAM si lo tocamos acá pues no nos muestra ninguna información adicional bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a dirigirnos rápidamente por acá a pantalla de inicio y casi que de último nos aparece mostrar memoria y en este caso es la memoria RAM tocamos acá y ya nos aparece 5.GB bueno, consumidas de las 8 que tiene disponibles bueno, nuestra segunda configuración de estos ajustes esenciales es el tema de la RAM en este equipo viene con, bueno, si se dan, bueno, lo pueden observar es una RAM de 8 puedo habilitar otra RAM adicional que es la famosa RAM virtual vamos a los ajustes adicionales luego vamos a extensión de memoria y puedo habilitar acá las 8 recuerden que se reinicia el equipo para poderlo habilitar y como nos damos cuenta ya tenemos 8 GB más las 8 adicionales ahí para un total de 16 bueno, siguiendo con el apartado de configuraciones esenciales les recomiendo acá en pantalla habilitar la tasa de refresco de este equipo viene de forma predeterminada vamos a cambiar a personalizar viene por 60 Hz y viene con una bastante grande 120 Hz dando esa sensación de fluidez bastante bien bueno, en el apartado de personalización este equipo cuenta con, bueno, una aplicación que me parece importantísima vamos a elicotamos acá y es la aplicación de temas bueno, una de las ventajas de esto es que si toco acá en la parte, digamos, del usuario en inicio de sesión bueno, me da todo este repertorio maneja muchas cosas bueno, son temas, tonos de llamadas, estilo, bloqueo de pantallas personalización, ya vamos un poco a tocar este tema vamos, fondos de pantalla, fuentes e ícolos bueno, entonces, ¿qué hacemos? tocamos acá en personalización yo puedo llegar a ir tocando y personalizando cada una de las funciones para generar una copia o una firma única en mi equipo otra recomendación que les doy por favor, toquen acá y regístrense con la cuenta de Google esto les va a permitir acá deben aceptar términos y condiciones les va a permitir lo que es abrirse un poco más el repertorio o la galería que maneja esta bueno, siguiendo el apartado de personalización les voy a recomendar esta bueno, me gusta mucho porque en ella pues, miren, vamos a encontrar todos estos fondos bueno, acá yo les recomiendo que vayan a la lupa y lo busquen de esta manera entonces, acá, fondos de pantalla e imágenes en 4K también, les recomiendo utilizar fondos de pantalla con notch eso con el fin de utilizar esta cámara que haga parte de la imagen ¿cómo está? ¿cómo está? ¿y cómo está? bueno, siguiendo nuestro apartado de personalización otra cosa que les voy a recomendar no sé por qué viene oculta bueno, vamos a ir a los ajustes adicionales luego, vamos a buscar acá en ventanas flotantes algo que dice barra lateral si se dan cuenta, ese equipo viene con una pantalla muy grande que es difícil manejarla con una sola mano eso me va a permitir agregar aplicaciones rápidas y poderlas ir colocando acá bueno, como yo quiera durante el día de que estemos terminado podemos manejar todas esas aplicaciones con una sola mano siguiendo con nuestro apartado vamos ahora con esa nueva app el cual les va a permitir no solo, bueno complementar un poco ese ecosistema de personalización acá vamos a encontrar unos fondos de pantalla también muy, muy completos mire, muy sobrados pero también vamos a tener lo que es fondos de pantalla de video también lo que es tonos de llamada y por último, sonido de notificación ahí lo van a encontrar de una forma rápida y sencilla y lo más importante, gratis generalmente, ese equipo viene con una de las funciones más sobradas que se llama pantalla siempre activa eso lo que me va a permitir es que cuando la pantalla esté apagada bueno, habilitemos esa función tengamos esto entonces me aplique la batería vamos a hacer el bloqueo para que vean cómo funciona mira, ahí está y fuera de eso, yo puedo agregar algunos efectos entonces vuelvo e ingreso acá pantalla siempre activa y acá la animación ejemplo, yo creo que queda esta animación vamos a hacer la prueba vamos a ver si nos aparece de una vez ahí está ya por último nos queda acá en panel de notificaciones y centros de control le voy a explicar acá en barra de estado podemos ocultar el notch me parece que no es bueno ahí está y acá en el panel de notificaciones podemos editarlo ejemplo, entonces vamos nuevamente acá podemos editar agregar algunas funciones especiales y las agregando acá de forma jerárquica lo que queramos agregar y después dale hecho bueno, ahora vamos con el apartado de seguridad bueno, en ese apartado ese equipo es bastante sobrado bueno, lo primero y antes que todo vayan a contraseñas y seguridad y habiliten un tipo de pantalla de bloqueo luego de que la tengamos habilitada vamos a buscar esta aplicación recuerden que si no la encuentran va a quedar en la descripción del video o en el primer comentario directamente en nuestra página web vamos a ir a seguridad y miren primero viene la función de optimizar el equipo casi que todo lo traen pero acá de último viene todo este repertorio entre ellas el segundo espacio bueno, este segundo espacio es como crear una sesión o una segunda sesión en el equipo donde yo puedo descargar mis propias aplicaciones tener mi propia información ejemplo una sesión para la casa y otra para el trabajo ejemplo entonces acá le doy continuar puedo agregar una contraseña distinta recuerden que por eso les indiqué que deben de colocar un código primero voy a colocar la L que es de mi primera contraseña bueno, de mi primera sesión y acá voy a crear la segunda entonces voy a agregar una M algo muy sencillo para que vean cómo funciona una de las ventajas es que este equipo pues maneja muy buen procesador acá si quiero agregar huella no lo voy a hacer sencillamente quiero ser muy ágil y vamos a ver qué pasa cuando habilite esta función entonces mira, ahí está bloqueado si hago y escribo la L pues lo que hace es cerrarse la sesión y habilitarse la que estoy trabajando mira, ahí está que es la que estoy manejando se dan cuenta es por el fondo de pantalla que tengo y si vuelvo y bloqueo y habilito mi otra sesión que es la M pues sencillamente se va a abrir entonces esperamos un momento y ahí estaría ejecutándose cada una de las secciones de una manera fácil y sencilla bueno, siguiendo con nuestro apartado de seguridad bueno, nuevamente tocamos acá en la bueno, en la cuestión de seguridad si se dan cuenta este equipo tiene una de las funciones más importantes que es el bloqueo de aplicaciones o bloqueo de app en este caso voy a decir cambiar contraseña y voy a colocar un pin deseo colocar un pin algo diferente entonces voy a colocar 2026 ese pin volvemos y digitamos y voy a decirle ahora no acá le doy bueno, que me bloquee todo esto mira, ahí está todo entonces va a dejarle que me bloquee directamente YouTube la galería bueno, la galería que no me la bloquee porque la estoy trabajando en Chrome bueno, en fin entonces vamos a hacer la prueba vamos a buscar acá Facebook y mira ahí una vez me pide el código para poder ingresar recuerden que este equipo también tiene la función de resolver problemas cuando el equipo esté lento bloqueado aunque casi este equipo no sufre también el tema de ocultar aplicaciones se pueden ocultar las que quieran como también lista de bloqueo de llamadas o la famosa lista negra ya por último nos queda recomendar nuestra aplicación de Google que se llama Oversor de Archivos de Google el cual les va a limpiar el equipo de una manera muy fácil y muy sencilla también compartir de forma segura información y lo más importante acá en este gestor puedo habilitar la que se llama la carpeta segura toco acá marco un pin cualquiera voy a colocar el mismo 2026 que estoy utilizando y lo que me va a permitir esto es coger información digamos confidencial que no quede que quede a simple vista y poderla bloquear entonces lo doy acá a mover a carpeta segura marco 2026 la información se quita de ahí y se va a esa carpeta entonces acá marco 2026 y la información queda directamente ahí marcada y por último nos queda lo que es Fire for Focus es uno de los navegadores más importantes el cual tengo navegación incógnita valga la redundancia de ningún navegador y también la tengo en el teclado puedo hacer búsquedas de lo que sea no me van a quedar registradas segundo no se me va a llenar de cachet o cosas malignas y tampoco me van a bombardear de publicidad ahora vamos con el apartado de configuraciones avanzadas bueno este equipo personalmente viene con algunas funciones avanzadas que ustedes pueden habilitar una de tantas entre ellas creo que la más importante es acá bueno hay dos acá incluidas primero lo que es aplicaciones duales ahí la van a encontrar bien todas esas aplicaciones pueden quedarse duales bueno W WhatsApp W Facebook acá solo tengo instalado una sola aplicación y Game Turbo el cual les va a permitir bueno o Game Space que también es conocido les va a permitir básicamente instalar juegos y se va a optimizar el CPU y la GPU del equipo también les va a bloquear notificaciones como también les va a permitir un ahorro de batería y una mejor experiencia bueno en este caso vamos a ingresar al apartado de configuración luego vamos a ajustes adicionales esto todo lo pueden habilitar bola flotante pueden habilitar algunos acertos directos y gestos ejemplo el tema de la cámara que tocando dos veces este botón puedan habilitar directamente la cámara del equipo entonces vamos a marcar nuestro código y ahí lo pueden hacer y vamos a recomendar estas aplicaciones que es Canva el cual les va a permitir hacer ediciones de miniaturas en YouTube pueden hacer Instagram lo que quieran pueden editar acá después vamos a seguir con PeerArt el cual les va a permitir editar videos fotos lo que sea y por último nuestro editor de video bueno amigos esta a grosso modo esta poderosísima máquina el Redmi Note 12 Pro es un equipo muy pro y que cumple con todas las expectativas que maneja el equipo orientador móvil lo que hicimos marcar más funciones pues acá duraríamos todo el día trabajando todo ese repertorio que tiene este dispositivo no siendo más chao hasta un próximo video chao 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 ¡Suscríbete!